El Estado ahora está en contra de el Estado de Banco de la Día ¡Vamos a la ley! ¡Vamos a la ley! ¡Vistaba el Señor! ¡Vistaba el Señor! Y el pobre su choza libertad pidió a este santo nombre templo de pavor El nido de lo mismo que otra vez triunfó Hay de santo nombre, hay de santo nombre